El 94% de las empresas y los centros de trabajo durante esta semana están en cumplimiento. 6% insiste en negarse a cerrar los centros de trabajo. Aquí se incrementó 1%, no es un incremento muy alto, pero sí también es un mensaje para que no se relajen las medidas y para que se cumpla. Sí, esas son, digamos, dentro de las determinaciones de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿dónde están estos sectores? Tiendas departamentales, comercio de productos no esenciales, venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular. Principalmente en estos tres sectores encontramos ese porcentaje del 6% que se ha negado a cerrar. Siguiente. El 42% de las empresas que se negaron a cerrar están en los municipios donde han sido más afectados por la pandemia. Esto también preocupa, este porcentaje aumenta también porque se han focalizado las visitas y las inspecciones en estos municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!